Audiovedabeis.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 12, Texto 24 Sarvasatkunamahatmye, Esakrishnamanubrataha Rantideva ibodharo, Yajatir ibadharmikaham Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada Este niño será casi igual que el señor Sri Krishna por el hecho de seguir sus pasos. En magnanimidad logrará la grandeza del rey Rantideva y en religión será como Maharajayati. Significado La última instrucción que el señor Sri Krishna da en el Bhagavad Gita es que uno debe abandonar todo y seguir únicamente sus pasos. Personas poco inteligentes no aceptan esta gran instrucción del señor, lo que hizo así la mala suerte. Pero alguien que en verdad es inteligente adopta esta instrucción sublime y se beneficia sobremanera. La gente necia no sabe que la asociación es la causa de la adquisición de cualidades. Incluso en sentido material, el asociarse con el fuego hace que un objeto se ponga caliente. De modo que asociarse con la suprema personalidad de Dios lo vuelve a uno tan apto como el señor. Tal como lo hemos discutido anteriormente, por uno asociarse íntimamente con el señor puede obtener un 78% de las cualidades divinas. Seguir las instrucciones del señor es asociarse con el señor no es un objeto material cuya presencia se tenga que sentir para que ocurra esa asociación. El señor está presente en todas partes y en todo momento. Es perfectamente posible tener su compañía con solo seguir sus instrucciones, ya que el señor y su instrucción y el señor y su nombre, fama, atributos y en seres son todos idénticos, pues todo ello es conocimiento absoluto. Maharaj Pariksit se asoció con el señor incluso mientras se hallaba en el vientre de su madre y hasta el último día de su valiosa vida, y de ese modo adquirió en toda su perfección todas las principales y buenas cualidades del señor. Rantideva Un rey de la antigüedad que vivió antes del periodo del Mahabharata y al que Narada Muni se refiere mientras instruye a Sanjaya, tal como se menciona en el Mahabharata. Drona Parva 67 Él era un gran rey, liberal en lo referente a la hospitalidad y distribución de comida. Incluso el señor Sri Krishna elogió sus actos de caridad y hospitalidad. Por haberle prohibido de agua fría al gran Vashista Muni, éste lo bendijo y en virtud de ello alcanzó el planeta celestial. Él solía proveerles de frutas, raíces y hojas a los rishis, y por ello estos últimos lo bendijeron con el cumplimiento de sus deseos. Aunque era un chatria de nacimiento, nunca en su vida comió carne. Él fue especialmente hospitalario con Vashista Muni, y sólo por las bendiciones de éste logró residir en el sistema planetario superior. Es uno de los reyes piadosos, cuyos nombres se recuerdan por la mañana y por la noche. Yayati El gran emperador de la tierra y el antepasado original de todas las grandes naciones del mundo, que pertenecen a la raza aria y a la indoeuropea. Era hijo de Maharaz Nahusha, y se convirtió en el emperador del mundo, debido a que su hermano mayor se volvió un gran sabio, místico y liberado. Yayati gobernó el mundo por varios miles de años, y ejecutó muchos sacrificios y actividades piadosas que se registran en la historia, aunque su temprana juventud fue muy lujuriosa y estuvo llena de historias románticas. Él se enamoró de Devayani, la muy querida hija de Sucracharya. Devayani deseaba casarse con él, pero al principio Yayati rehusó a aceptarla, porque era hija de un brámana. Según los shastras, solo un brámana podía casarse con la hija de otro brámana. Ellos cuidaban mucho de que en el mundo no hubiera población Varnasankara. Sucracharya enmendó esta ley de prohibición matrimonial e indujo al emperador Yayati a que aceptara a Devayani. Devayani tenía una amiga de nombre Samista, quien también se enamoró del emperador, por lo cual acompañó a su amiga. Sucracharya le prohibió al emperador Yayati llamar a Samista a su alcoba, pero Yayati no pudo seguir la instrucción al pie de la letra. Secretamente, también se casó con Samista y tuvo hijos con ella. Cuando Devayani se enteró de esto, fue a quejarse con su padre. Yayati estaba muy apegado a Devayani y al ir a la casa de su suegro a llamarla, Sucracharya, que estaba disgustado con él, lo maldijo para que se volviera impotente. Yayati le imploró a su suegro que revocara la maldición, pero el sabio puso como condición para que se volviera potente, que Yayati les pidiera juventud a sus hijos y éstos envejecieran. Él tenía cinco hijos, dos con Devayani y tres con Sarmista. De sus cinco hijos, uno, Yadu, dos, Turuasu, tres, Yuyu, cuatro, Anu y cinco, Puru, procedieron cinco dinastías, es decir, uno, la dinastía Yadu, dos, la dinastía Yabana, los turcos, tres, la dinastía Boha, cuatro, la dinastía Milecha, los griegos, y cinco, la dinastía Pauraba, que se propagaron por todas partes del mundo. Él llegó a los planetas celestiales en virtud de sus actos piadosos, pero cayó de allí por elogiarse a sí mismo y criticar a otras grandes almas. Después de su caída, su hija y su nieto le confirieron las virtudes que habían acumulado, y con la ayuda de su nieto y amigo Sibi, fue promovido de nuevo al reino celestial, convirtiéndose en uno de los miembros de la asamblea de Yámaras, con quien permanece como devoto. Él ejecutó más de mil sacrificios diferentes, dio caridad de una manera muy liberal, y fue un rey de una gran influencia. Su majestuoso poder se sintió por todas partes del mundo. Cuando Yayati se hallaba perturbado por deseos lujuriosos, su hijo menor accedió a darle su juventud hasta por mil años. Finalmente, se desapegó de la vida mundana, y le devolvió de nuevo la juventud a su hijo Puru. Él quiso entregarle el reino a Puru, pero sus nobles y los súbitos no estuvieron de acuerdo con ello. Más, cuando les explicó a sus súbitos la grandeza de Puru, accedieron a aceptar a éste como rey, y así el emperador Yayati se retiró de la vida familiar y dejó el hogar para irse al bosque.